y yo yo acá está lloviendo está tronando tan feo el clima yo quiero salir a comprar hacer una vuelta concha de tu madre para ese güey de aquil tronando y sonando está como el clima yo un free para todos los mamás me tiran parada por ahí dale y tira la pista para que las mami mojan ese culo así yo yo el clima trata la misma marimba ya tú sabes